La reestructuración de las empresas sociales del Estado, al igual que garantizar la prestación del servicio de salud a los estratos 1 y 2, entre otros, son los retos identificados por el nuevo secretario de salud de Cali, Diego Calero, quien tomó posesión ante el alcalde Rodrigo Guerrero. El garantizar el aseguramiento universal de la población de Cali que está cisbenizada, o sea, la población de estratos 1, 2 y 3, garantizar el aseguramiento en salud. El nuevo reto también para la Secretaría de Salud Municipal es la reorganización de la prestación de los servicios de salud, eso pasa por una nueva mirada frente a la organización de nuestras instituciones prestadoras de servicio, se viene una elección de gerentes de las empresas sociales del Estado. Su llegada se da luego de la renuncia de Juan Carlos Botero a la dependencia, quien aspirará a otro cargo. El nuevo funcionario del Gabinete Municipal se ha desempeñado en los cargos de coordinador técnico y jefe de la unidad de servicios de la Secretaría de Salud de Cali, coordinador de vigilancia y control de IPS, jefe de posgrados clínicos de la Facultad de Univalle, gerente regional de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, entre otros.